hola como les va que estamos nuevamente en de todo un poco este es el micro del mercado de granos el de actualidad está arriba mercado de granos un mercado que continúa con la chatura por ahí que algunos se pusieron contentos y dijeron mira empezó a subir un poco en chicago se viene la suba de precios nada que ver eso lo dice algún periodista que habla por radio continuamente y no sabe qué carajo decir y le dijeron che sube la soja guarda buenísimo nada que ver no sube la soja sube un poquito son vaivenes típicos del mercado fluctuaciones llámelo como usted quiera volatilidad del mercado pero una volatilidad cortita porque se vuelve a reacomodar hacia abajo la demanda está tranquila la demanda del sudeste asiático es constante pero tranquila y en lo que respecta a la evolución de los cultivos hay malas noticias quizás en argentina habíamos dicho la argentina llovió mucho y todavía siguen las precipitaciones y eso generó incertidumbre o genera incertidumbre en relación a los rindes que va a ocurrir con los rindes de soja y con los rindes de maíz cuando comience la cosecha pero todavía no comenzó entonces hasta que no comience la cosecha nadie va a saber exactamente si fue perjudicada o no la soja con el exceso de precipitaciones por eso el mercado y por eso las miradas de los brokers internacionales todavía la argentina la miran así de lejos prestan más atención a brasil a paraguay a uruguay y hasta bolivia en lo que respecta a la producción de soja pero en definitiva seguimos insistiendo por ahora los mercados siguen amesetados pero presten atención a algo y esto ustedes tienen que ver saberlo bien los valores amesetados que hoy hablamos están mucho más altos que en el 2008 hoy se ameseta una soja entre 480 y 500 en aquella época valía 320 digo no no quieran que la soja valga 2000 dólares el tema es que estamos amesetando nos en valores que son muy interesantes que después acá en la argentina no rindan es otra cosa que la soja tenga el 35 por ciento retenciones y que se tome que un dólar oficial de 8 menos de 35 da un dólar de cinco mangos eso es otra cosa pero los valores internacionales están buenos no están tan complicados como fueron en el 2008 2009 que verdaderamente los precios habían bajado y muchísimo evolución de cosecha que ya está falta muy poquito y veremos qué es lo que ocurre de aquí en más atención con el mercado de granos seguimos insistiendo el gobierno sigue con ideas de intervenir quiere crear un organismo una subsecretaría secretaría instituto pónganle el nombre que quieran quieren intervenir los mercados no solamente los disponibles sino los de futuros también quieren manotear más plata que hoy no tienen y atención con esto los exportadores están liquidando dólares pero están liquidando dólares a cuenta de las operaciones que se van a hacer en abril mayo quiere decir que liquidaron mil y pico de millones de dólares pero a cuenta lo que ocurre en mayo el gobierno se juega que en mayo viene en la gran cantidad de dólares de la soja si vos le haces anticipar los dólares en mayo esos dólares la gran cantidad va a ser una pequeña cantidad o los anticiparon si con los anticipos y todo no alcanza cuando llegue la soja que además decimos va a ser menor a lo que todos piensan quizás esos dólares no alcance nos reencontramos la próxima semana aquí en de todo un poco chau que muchísimas gracias